Bien, voy a resolver entonces los ejercicios de la segunda parte que pedimos. La primera, el primer ejercicio consistía en dar derivaciones que justifiquen esas relaciones, estas dos relaciones de derivación, o sea, vamos a leer primero qué es lo que hay que hacer. En el primer caso, para el primer subítem, tenemos que encontrar una derivación con conclusión P implica, R implica Q, y a lo sumo, como única hipótesis no cancelada, R implica no Q. El siguiente ejercicio, lo mismo, nada más que conclusión P o Q, y a lo sumo, con única hipótesis no cancelada, no P implica Q. En ambos casos es necesario utilizar la hipótesis esta, así que va a ser exactamente el conjunto de hipótesis, la derivación va a ser ese. Entonces, vamos a resolver ese ejercicio, lo voy a copiar en la pizarra, y ahí dejo de presentar. Entonces, R implica P, deriva, P implica Q, implica P, implica R, implica Q. Ese es uno, y el otro, ya directamente copio el otro, no P implica Q, deriva, P o Q. Bien. Entonces vamos a dejar de presentar. Así, ahí está. Bien. Entonces queremos derivar esto, a encontrar derivaciones que cumplan, que verifiquen, que justifiquen estas dos cosas. Entonces vamos a empezar por A. A ver, voy a llamar B. Bien. Entonces, la primera derivación, no hay razón para que ustedes puedan adivinar esto de entrada, pero la primera no va a hacer falta usar, va a ser una derivación intuicionista, en el sentido de que no voy a usar la regla del absurdo. Cuando no uso la regla del absurdo, se dice que el razonamiento es intuicionista, y cuando no uso la regla del absurdo, es todo, todo como que uno puede proceder sin, como medio, maquinalmente, sin mucho, sin mucho cuidado. Entonces, como dijimos, la estrategia que mejor funcionaba era ir desarmando la conclusión y de ahí sacar hipótesis que yo puedo utilizar, hipótesis que son canceladas en cada momento. voy a ver los mensajes. A ver, un momentito. R implica no P. Correcto. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, este, bien, estoy poniendo el chat para tenerla a la vista. Bien. Entonces decíamos que lo que conviene hacer es desarmar la conclusión y para poder recuperar hipótesis que yo puedo utilizar. Entonces, vamos a empezar de abajo para arriba. P implica R implica Q. ¿Sí? La forma, una forma de derivar una implicación es haciendo la introducción de la implica. ¿Sí? La introducción de la implica es una regla que cancela hipótesis. ¿Sí? No todas las reglas que cancelan hipótesis son introducción de la implica introducción de la implica primero la regla absurdo y eliminación de la disyunción. Esas son las tres reglas que cancelan hipótesis. ¿Sí? Acá no va a haber, no vamos a poder llevar un botón. ¿Sí? Acá, desarmando, vamos a llegar a este Q solamente. Porque lo que vamos a hacer es ganar todos los antecedentes como hipótesis. Entonces, acá, en esta introducción, lo que gano como hipótesis es P usando como hipótesis P debería poder deducir R implica Q. Nuevamente, acá voy a hacer lo mismo, voy a desarmar esta implicación, una regla que me permite hacer aparecer una implicación en la introducción de implica y lo que debería poder hacer es que bajo hipótesis R debería poder llegar a Q. entonces, tengo para jugar hipótesis P R y además tengo R implica no P. Entonces, acá ya no puedo desarmar más, entonces la idea es jugar ahora para adelante. Estuvimos haciendo razonamiento hacia atrás, ahora vamos a hacer razonamiento hacia adelante. Con estos elementos tratemos de encontrar Q. es interesante o puede ser un poco molesto ver que acá no aparece Q. No aparece Q entre las hipótesis que tengo para usar no está Q. Entonces, tiene que aparecer medio de la nada. Y bueno, pero veamos, podemos tratar, si no tenemos intuición de cómo hacer eso, podemos tratar de ver qué podemos hacer. Y lo primero es que acá tengo una manera de conectar R y esto, R. Y R implica algo, me permite deducir ese algo. Eso por la regla de eliminación de implica o mod ponens, que también se llama. Entonces, la idea es que de R y R implica no P, obtengo no P. Y acá, esto es la regla de eliminación de implica. La regla de eliminación implica no cancela hipótesis. Pero sí, esta R está cancelada acá. Y ahora tenemos no P y no P, sabemos que no P es una abreviatura para que implica que implica que implica bottom. ¿Sí? Lo voy a escribir más chiquito. No P es una abreviatura para P implica bottom. Entonces, y además tengo disponible para jugar a P. me va a quedar todo muy apretado acá. Calculemos el espacio. De P y no P, o mejor dicho, de P y P implica bottom, puedo hacer una eliminación de implica y obtener bottom. pero ahora del absurdo bottom puedo deducir cualquier cosa. Si no es despejar, más bien si no es llegar es explotar. Realmente sería el término porque cada vez que tenés algo y su negación explotás. Podés obtener cualquier cosa que quieras. Porque de bottom se obtiene cualquier cosa que quieras. Y entonces ya estoy por de bottom con la regla de bottom que podría llamarse eliminación de bottom como algunos o alguna le puso en la resolución puedo obtener lo que quiera y en particular puedo obtener el Q que necesitaba. Y entonces acá me había olvidado de decir que P como se cancela acá la puedo indicar así y esa es la derivación sin esto ¿no? Sin esto que es un recordatorio solamente la derivación la resolución completa del ejercicio y correcta quedaría así. bien ¿alguna duda sobre esta derivación? Bueno vamos a seguir con la otra bien para esta otra derivación acá acá ya como que ya hicimos algún análisis del tipo de cosas derivar una pregunta en el chat muchas gracias si Mati va a venir más tarde a ver de Q aplicaste reglas del absurdo desde Q acá si querés activar el audio Giovanni si tenés ¿dónde aplicaste reglas del absurdo? acá o acá antes de Q o desde Q no no porque la regla del absurdo la regla del absurdo ¿qué te dice? si vos tenés una derivación que termina en botón podés hacer algo entonces digo Q no no sabes que sea botón o sea si te fijás en la definición de recursos de derivaciones te va a ver la regla del absurdo te dice primero tenés que arrancar con una derivación con conclusión botón después haz lo que quieras después ponés algo y fijate que hipótesis cancelás lo que sí podrías hacer es a partir del botón deducir Q usando la regla del absurdo la regla del absurdo te dice que vos acá podrías hacer esto esto también es válido y acá en esta subderivación tendrías para usar libremente como hipótesis no Q porque la regla del absurdo te permite cancelar la negación de lo que pusiste acá abajo esas no Q no las estamos usando pero esto también es válido ahí con la regla absurda ahí acá no tiene sentido porque la regla absurda necesita como precondición para poder trabajar una una derivación que termine en botón o sea la regla absurda es de esta forma si tengo una derivación así entonces tengo puedo fabricar una nueva derivación así donde acá arriba puedo cancelar no Q o sea las hipótesis no canceladas de esta nueva derivación van a ser las hipótesis no canceladas que tenía acá menos no Q menos la negación de la conclusión si más o menos quedó claro eso bueno buenísimo bien pasamos al otro ítem entonces chicos ahora que somos si quieren directamente manden la duda por audio si es que pueden si no bueno yo voy a tratar de ver el chat bueno voy a borrar este recordatorio de cómo funcionaba la regla absurda bien entonces habíamos hecho la observación de que derivar una disyunción hay como que había dos opciones o que alguno de los términos de la disyunción o bien P o bien Q sean derivables a partir de las hipótesis que tenemos y si no tiene que ser por el absurdo es como esa es la regla la regla como general que que nos va a servir para para decir un par de cosas voy a mejorar un poquito la iluminación de la parte de abajo que no no se ve muy bien a ver ahí está un toquecito mejor me parece bien bueno entonces queremos derivar P o Q ¿sí? y de esta hipótesis que tenemos si nosotros quisiéramos poner acá la introducción de la disyunción no cancelaríamos ninguna hipótesis no ganaríamos ninguna hipótesis y solo tenemos esto para trabajar no P o Q y para poder trabajar con esto me gustaría tener una no P porque no la tengo ¿sí? entonces como que no no voy a no voy a poder lo que hicieron lo que hicieron de ustedes es hacer casos como habíamos dicho en P y no P es decir supongamos que tengo P hacer la prueba supongamos que tengo no P hacer la prueba y terminaré esto con una eliminación de la disyunción entonces lo que hicieron algunos de ustedes fue esto esto acá hacer una eliminación de la disyunción hacer casos P por ejemplo si P o no P llegar de alguna manera P o Q utilizando no P llegar de alguna manera a P o Q utilizando P y acá escribiendo una prueba de P o no P esto lo hicimos como ejemplo alguna vez bueno de que es muy fácil de P si puedo introducir introducir esto acá va a cancelar se va a cancelar acá de P introduzco disyunción y llego a P o Q valor de no P ya puedo trabajar con esto acá perdón y obtener el Q entonces el Q puede introducir y acá esta tendría que poner una derivación es muy importante que si ustedes van a utilizar este método esto debe estar no me pueden poner el P o no P como si fuera un teorema porque me va a quedar como una hipótesis no cancelada ¿sí? es importante de que esté esta subderivación que esté completa bien ese es un enfoque posible entonces acá esencialmente tendría que poner una rayita eliminación de introducción de la disyunción acá tendrían que hacer eliminación de implica con esto me daría Q y después con Q puedo introducir la disyunción y obtener esto entonces ahí estaría el completo una vez que uno copia acá la prueba de P o no P voy a hacer otra derivación distinta de esto una sin usar tercero excluido seguramente va a ser igual a alguna de las que hicieron o muy parecida a alguna de las que hicieron ustedes y varias otras que hicieron ustedes van a estar bien también a ver pero voy a tratar de pensar lo de esto tratar de hacerlo como si como si me enfrentara por primera ver el problema entonces yo lo único que tengo acá es es esto entonces de algún modo yo voy a pedir prestado una no P voy a pedir prestado una no P y con no P y no P implica Q voy a sacar una Q esta hipótesis no P implica Q la tengo disponible para dejar sin cancelar esta no P no esa no P la tengo que cancelar de algún modo entonces yo ya me quedo en mi debe esta hipótesis y esta la tengo en mi haber bueno ahora que tengo Q ahora si puedo concluir lo que yo quería acá acá hice eliminación de implica acá introducción de la disyunción entonces llego a lo que quería ¿sí? si yo cortara acá la derivación lo que tendría es una justificación para esto no P no P implica Q de acá derivo P o Q porque tendría una derivación con conclusión P o Q e hipótesis no canceladas no P y no P implica Q ¿sí? eso es lo que tendría justificado pero ahora yo me quiero borrar esta hipótesis del conjunto de hipótesis quiero sacarme esta de encima entonces ¿cómo hago para sacarme esta de encima? bueno entonces ahí ya cuando ya no no puedo hacer más nada conjuro el demonio de la regla del absurdo y el demonio de la regla del absurdo por el módico precio de mi alma me va a dar la posibilidad de cancelar hipótesis entonces ¿qué voy a voy a pedir por el absurdo? entonces generalmente lo que por el absurdo lo que voy a hacer es asumir la negación de lo que quiero probar entonces ya llegué a esto entonces voy a usar la negación entonces voy a ganar como hipótesis acá tenía como hipótesis para utilizar no p o q no p implica q y bueno hay varias maneras de proceder acá y bueno acá lo que me conviene acá es pedir a la regla del absurdo pedirle esta hipótesis la negación del p o q entonces acá voy a hacer regla del absurdo y tengo que llegar a botón de alguna manera utilizando estas dos hipótesis ¿sí? ajá pero ahora bueno ya tengo la negación de p o q llegué a p o q entonces llegué a botón eliminación de implica acá si yo dejara así acá ponía 2 si yo dejara así entonces así me quedaría me quedaría nuevamente una derivación que tiene dos hipótesis no canceladas no p entonces hay una derivación correcta pero con dos hipótesis no canceladas esas dos hipótesis serían no p y no p implica q pero bueno yo quiero cancelarme esta pero ya tengo una negación de algo y acá tengo un botón entonces puedo hacer una regla absurda para cancelar la negación de alguien y acá puedo cancelar esta y obtengo p todavía tengo que llegar a botón acá pero de p puedo llegar a lo que quería y con esta llegó a la absurda ahora termino de escribir entonces voy a necesitar nuevamente más espacios entonces de p por introducción de la disyunción tengo p o q y ahora usando esta la negación por eliminación implica llego a botón y acá está la regla absurda entonces ahí si me quedaron todas las hipótesis canceladas salvo la que me permitía usar el ejercicio esta es una manera de hacerlo hay otra manera que es esencialmente ya la segunda manera la primera manera utilizar un tercero excluido y una tercera manera sería arrancar invertir el rol de p y de no p arrancar suponiendo p sacando la galera p para concluir p o q llegar a un absurdo y por introducción de la implicación concluir no p y eso ya me permite utilizar de esta manera algunos de ustedes lo deben haber hecho así esa es el segundo ejercicio de la guía es un duro te que Gracias.